Sorpresón, Frenkie de Jong elige jugar en el FC Barcelona. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Información sorprendente, porque la información está viniendo totalmente por otro lado los últimos días, pero cambio de planes de forma rotunda. Frenkie de Jong decide fichar por el FC Barcelona, según informa el club de la Mijanis, por medio del periodista Oriol Domenech de Cataluña Radio. Lo cierto es que en estos últimos días, estamos aquí contando, todos los medios estaban de acuerdo en que Frenkie de Jong estaba casi descartado por el Barça, que por mucho que habían hecho esfuerzos para intentar convencer la última hora, la semana pasada, de Jong tenía esa decisión tomada con el PSG, que habían sido vistos miembros del equipo parisino en la ciudad de Amsterdam. Pues bien, parece que ha dado un timonazo completo a esa decisión que había tomado el propio Frenkie de Jong y finalmente fichará por el FC Barcelona. Si os parece, vamos a escuchar esa información, analizamos un poco todo y qué puede pasar referente a todo esto, pero la noticia es esa sorpresa referente a Frenkie de Jong. Y nada, vamos a empezar con ello, pero antes de empezar, tengo que pedirte que te suscribas al canal, si aún no lo has hecho, para que estés al día, estés informado de todo lo que puedes hacer justo aquí debajo para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Pues sí, sorpresa mayúscula, 21 años tiene Frenkie de Jong y parece que el futbolista holandés ha elegido fichar por el FC Barcelona. Informaba el club de la Mijanis, el periodista Oriol Domenech, Cataluña Radio. Esto es lo que decía sobre el fichaje de Frenkie de Jong por el Barça. Ha descartado el resto de equipos, va a fichar por el equipo culero. Doncs que durant el dia d'avui, matí i migdia, el representant de Frenkie de Jong ha trucat als equips que s'han interessat en aquests últims mesos pel jugador, per fichar-lo, per comunicar-los que la decisió de Jong era anar al Barça. PSG i City ja saben... Jo crec que Joventus també, bueno, és que de fet, com hem explicat des de fa mesos, han sigut molts dels equips que s'han interessat, però si sí que és que has comentat, ja saben que la seva decisió és anar al Barça. En principi, hauria de ser de Jong al Barça. O sea que la información llamaba mucho la atención, chocaba bastante, una información inesperadísima por todos. Frenkie de Jong rechazaba al PSG, rechazaba al Manchester City, Juventus y otros equipos para fichar por el FC Barcelona. Sabíamos aquí que el padre estaba siendo muy importante en esta negociación, que el padre quería que de Jong fichara por el Barça y que el Barça había presionado muchísimo a la gente y también a Frenkie de Jong, a Lee Dursun la semana pasada y estaría dispuesto a hacer una oferta desmesurada para conseguir convencer tanto al futbolista como también al Añac. Y parece que finalmente se ha llegado a ese acuerdo por Frenkie de Jong. Y por cierto, si queréis un poquito de más leña al fuego para fiaros un poco más de esta información que ha sacado dichos periodistas, podéis comentar que Osman Dembélé le ha dado un like a esta información precisamente que ha sido reproducida por medio de este tuit. Dembélé le ha dado un like. Ya sabemos que Dembélé hace unos meses le puso los colores blagranes en un comentario a Frenkie de Jong y finalmente parece que han convencido al futbolista holandés Frenkie de Jong al Barça por más de 75 millones de euros. Yo creo que esa oferta puede rondar los 90 millones de euros. Atención a eso, para que Frenkie de Jong fiche por el equipo culé. Es un pastor, está claro, es un centrocampista que pagaría mucho dinero por él. Sería de los más caros de la historia, pero yo creo que siendo tan joven a lo mejor el FC Barcelona consigue amortizarlo, pero eso sí, yo creo que es bastante dinero por el hecho de que al final es un futbolista que te asegure goles. Que yo lo que más pago en el futbol es el gol, más que a lo mejor un futbolista que te aporte tanto en la labor defensiva y laborativa como en Frenkie de Jong. Pero bueno, veremos a ver qué aporta. Si el FC Barcelona ha pagado eso es porque a lo mejor era lo que tenía que pagar para conseguir ganar el fichaje al PSG y al Manchester City. Así que a ver cuál es el precio definitivo, habrá que estar pendiente. Aún así no estaré cerrado al 100% en ese acuerdo, según informa también la periodista Laia Tudel. Esto también comenta sobre Frenkie de Jong en el club de la Mijanit, dicha periodista Laia Tudel. El president, José María Bartomeu, considera clau en el futur del projecte esportiu del Barça el fitxatge de De Jong. Per tot això, a aquesta hora el Barça té previst a les pròximes hores desplaçar una expedició al més alt nivell a Amsterdam per tancar el fitxatge de De Jong. Demà mateix, demà és quan té previst el Barça viatjar i desplaçar-se novament a Amsterdam per intentar tancar aquest acord pel fitxatge de De Jong. Serà una expedició encapçalada, com fa 10 dies ens l'ha explicat l'Oriol Domènech, pel president José María Bartomeu, i estarà acompanyat el president del Barça dels màxims responsables de diferents àrees del club, com és el CEO, el director general Oscar Grau, o també el manager esportiu Cepsa. Así que tenemos esas palabras de la periodista que lo deja todo también bastante claro. El Barça, por medio de Bartomeu y miembro de la dirección deportiva, van a viajar, pues ya, a Amsterdam para cerrar ese acuerdo con Frenkie de Jong. Aún no es oficial, tranquilidad, es decir, no es oficial, pero en este medio, en concreto, lo están dando por hecho. ¿Qué febridad le doy a estos periodistas a este medio? Pues yo se la doy totalmente. ¿Por qué lo pienso? Pues porque al final son periodistas, llevan muchos años jugando al Barça, que tienen buenas informaciones y que cuando dan este tipo de informaciones no dan puntadas sin hilo. Si lo dicen es por algo y normalmente esta gente no suele fallar. Así que información que yo le doy, toda la veracidad del mundo, Frenkie de Jong parece ser que va a elegir fichar por el Barcelona. De momento aún está cerrado al 100% ese acuerdo, aunque en The Telegraph, periódico holandés, dejan claro que sí, que el propio Frenkie de Jong ya habría llegado a un acuerdo incluso con el Barça, el Ajax, que superará incluso los 75 millones de euros que se habrían pactado de forma previa. Así que veríamos a ver qué pasa, estaremos pendientes de cómo avanza todo, de Frenkie de Jong, de si esta información es real o no. Pero es llamativo que se tiren tanto a la piscina, si lo dicen es por algo, y es que el Barcelona va a fichar a Frenkie de Jong porque de Jong ha elegido fichar por el Barça antes que por el PSG y por el Manchester City. Vendríamos a ver si finalmente se hace oficial todo, se concreta todo, se acuerda todo y por supuesto estaremos informando por aquí. Y nada me gustaría conocer qué opinas tú de Frenkie de Jong, fichaje para el Barça, te gusta o no, lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te espero también por mis redes sociales, arroba david barro ajeras, con más información, contenido todo al instante. Tienes el enlace aquí abajo en la descripción y decirte que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao. Chao, chao.